Le voy a hacer unas preguntas sobre si ha sido beneficiaria del sistema de pensiones y la salud. La primera, ¿se encuentra usted actualmente pensionada? Sí, actualmente me encuentro pensionada a través del fondo de las AFP. ¿Qué tipo de pensión tiene? Es el fondo de protección a nivel privado, que se llama las AFP, y coticé la mitad de mi tiempo a través de fondos públicos, de empleados públicos impeptos, pero me quedé con las AFP. ¿Se ha beneficiado con las nuevas reformas de pensión? ¿Podría decir qué tipo de beneficios le ha traído a usted? A mi modo de ver, sí me siento beneficiada, ya que me han dado la oportunidad de seguir laborando en mi institución, y con eso he podido resolver problemas económicos, ya que este país, pues, eso es lo que nos trae al final de los años laborales, y para terminar de pagar, todas esas, nos dan esa oportunidad de que no nos despiden, y todavía tenemos la capacidad para seguir laborando. Ese es uno de los beneficios, que sí, para mí ha sido importante. ¿Estas nuevas reformas del sistema de pensiones favorecen a sus hijos si llegase a faltar a usted? Si fueran menores de edad, sí, pero son mayores de edad, pero cuando un hijo es especial, sí favorece. Aún aunque fueran mayores de edad, hay una clápsula de, que es herencial, y sí pueden ser beneficiados también. ¿Usted posee algún beneficio del sistema de salud? Claro, es el mismo del seguro social, porque yo estaba beneficiada a través de la institución, cuando pagaba el patrón la mitad de mi seguro médico. Ahora, pues, pago yo las dos aportaciones, pero sigo siendo beneficiada por el seguro social en la parte médica. Para concluir, ¿le ha favorecido las nuevas reformas que se aplicaron desde 1999 hasta ahora? Pues, el favorecer, no tanto lo miro hasta actualmente, que sí es requerido de la pensión por sobrevivencia, por jubilación, porque anteriormente no tenía ningún beneficio, solo la aportación, pero siguen siendo bajos los porcentajes que nos dan de nuestro salario. Por lo tanto, no podría decir que he sido, sí beneficiaré por una parte, pero por otra, tendrían que aumentar esos porcentajes, pero en nuestro país, en lugar de aumentar, creo que van a ir disminuyendo. Bueno, gracias por su aportación. Por nada. Gracias.